Hola amigos, ahora estamos visitando Marvel y la colección de Marvel Studios celebrando 10 años del nacimiento del universo cinematográfico de Marvel, ahora tenemos nuevas figuras. Ahora tenemos estas nuevas líneas, Rafael, por favor, nos diga. Sí, esta es la línea de aniversario de 10 años, así que hay 10 ítems, cada ítem cumpleaños de un film diferente de Marvel, hay un favorito de fanáticos como Iron Man, Captain America, Thor, pero luego hay primera vez figuras, como Ronan y Red Skull, y Sif, y Yellow Jacket. Es muy emocionante para los fans, porque si te fijas en el pack, cada packa es numerado 1 a 10, y una vez que colectas todas las 10 packas, puedes linearlos para obtener ese gran mural de arte de film concepto. Como saben, todos los filmes de Marvel han estado llevando a las guerras de Infinity, así que para recordar eso, tienen esta guión de Infinity, esta es la guión de Thanos, con todas las seis guiones de las guiones de Infinity. Y si habéis seguido los películas, todas estas guiones hacen una parte importante en diferentes películas. Y cuando empiezas a operar las guiones, todos articulados, y te encuentras las guiones de la luz y 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 de la luz. Y puedes mostrarlo, puedes mover todos los dedos, pero si quieres mostrarlo, puedes lockarlo y desplazarlo, y puedes mostrarlo así, un poco de power fist. Y puedes pusharlo para obtener la luz y de 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 la luz. Una de las cosas más emocionantes de lo nuevo son la Ultimate Riders Collection, como puedes ver aquí. Aquí puedes ver a Logan en su classic chopper, y Black Widow. Y también puedes ver el packaging, como Ghost Rider. Así que es la primera vez que te encuentras vehículos en la serie de Legends. Y te encuentras un Ghost Rider. Y este Ghost Rider es como Agents de S.H.I.E.L.D. Sí. Porque algunas de las Legends son una base de fan base, tienes toda esa detalle, la articulación alta. Y lo balance entre los personajes inspirados de la película y los personajes inspirados de la película. Aquí hay una espada de Spider-Man. Y lo que es emocionante es el programa de Build-A-Figure en Legends. Como puedes ver, Dr. Octopus es la primera vez que te encuentras un Dr. Octopus de Legends. ¿Quién va a ser la figura de Build-A-Figure? En esta serie, la figura de Build-A-Figure es S.P.D.R. aquí. Es una muy emocionante nueva figura para tener en la Build-A-Figure. Ahora tenemos la X-Men Vintage X-Men. La X-Men, la X-Men, la X-Men que creí en la serie de la serie de la película. Es muy emocionante para mí. Es un no-brainer para mí. Es Psylocke. Sí, exactamente. Y lo puedes ver en el packaging aquí. Es Psylocke con el dedo de la figura de la Build-A-Figure, que es Apocalypse. Y la storyline de la historia de la serie de los años 90 era era tan intensa. Y ahora puedes ver que tenemos 12-inch de Legends Figures. Y estos son super premium items con 30 puntos de articulación. Como ves, la película-inspired Black Panther, y la película-inspired Wolverine. Y también puedes ver la articulación de la pieza. Y también puedes verlo en sus pies. Y realmente puedes verlo en sus pies. Y realmente puedes ver esa posición de acción. Múltiples accesorios. Y también, Sal. La cara cambia. Así que puedes ver Lugan. 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 Y la masca limpia. Y, de nuevo, la película-inspired de la película. Pero la detalle es tan increíble. Se puede ver el estubble. Aquí abajo, también es muy nuevo. Las figuras de Gamerverse de 2018. Las figuras de 3.75". Las figuras de Rayu. Están grabando Hadouken. Tenemos Marvel vs Capcom. Todos los juegos de Marvel y titulos móviles. Todo lo nuevo Marvel Studios. Disponible a través de Hasbro. Y lo están viendo primero aquí. En Juegos Juguetes Incoleccionables. Los Angeles Plus proyectos móviles. Los Angeles & It's 1985 maskóviles. Todos los juegos de eso pueden descubrir en eliderman. Tenemos que encontrar en una21es . De esta forma, en el llamado a Chile. Un situación, las dos路. El rival reviews escriban. Un sanction sin Último.